Hola a todos, ¿cómo están? Hago este vídeo para compartirles este unboxing y reacción de estas zapatillas Nike. Ahí está el modelo. ¿Qué pedí? Hace mucho tiempo que buscaba zapatillas. Estaba entre algunas Jordan, Nike. Me gusta este estilo urbano, americano. Entonces, vamos a ver qué tal esta. ¿Ya? ¿Aquí viene? Lo voy a dejar un poco abierto primero para no aceptar larga la esfera. Vamos a ver acá. Ahí está. Papel afuera. Estas. A ver, te voy a hacer mi reacción original a la albela. Todavía no las veo, todavía no las veo hasta ahí. Así. Y vamos a ver. Guau. Guau, guau, guau. Veis. Este es un modelo que estaba solo para como socios de este club, pero en verdad era increíble, se dará algo tan difícil. Guau, guau. Son muy, muy originales, muy estilosas. Hay algo ahí que tiene un poquito de pegamento. Tiene un pequeño detalle de pegamento. Yo creo que sale. Lo vamos a sacar. Este es su lado interno. Su lado externo. Es una locura de zapatillas. La verdad yo estaba muy, muy indeciso. Hasta que ya, es que me arriesgo con esta. Si me gustan bien, si no me gustan, las ven. Eso pensé. Pero vamos a ver. Ahí están. Tienen estilo. Tienen estilo. Yo creo que todo va en la combinación. Se ven gigantes, pero está bien en la talla. Son talla 44, europeo. Día americano, 28 centímetros. Nike SB. Ahí está. El modelo es Nike SB Zoom Blazer Mid ERM. Así que muchachos. Un mini video ahí para compartir eso. Vamos a ver cómo están. Me gustaron, me gustaron. Están muy originales. Muy guionderas. Como les digo, esto yo creo que es neto de la combinación con la ropa, el estilo. Por eso a mí me costaba visualizar algunas zapatillas. Porque también hace falta, en las páginas de zapatillas, alguna combinación que se las jueguen. Una foto con las zapatillas puestas. Porque de repente salen las zapatillas así con caña. Y un modelo con pantalones. Y se va a decir las zapatillas. No tiene ni un sentido. Por ejemplo, yo inmediatamente veo más las zapatillas así. Porque yo no me abrocho. No me hago esa rosa ahí. Ocupo el zapato así. No lo llevo abrochado. No por la lengüeta afuera, pero así. No lo llevo abrochado solamente. Tiene muchas texturas distintas. El Nike exterior está buenísimo, ¿sí? El interior es el tradicional. Pero también con los colores. La parte de atrás también. Se pueden fijar. Esas son las zapatillas atrás. Ahí se ven rarísimas. Y parecen zapatos de bowling. Pero están buenas. Están buenas. Así que vamos a ver cómo quedan. Cómo los combinamos. No sé si se pegó ahí el video. Vamos a ver cómo los combinamos. Así que nada. Ahí están. Están estilosos. Están honderos. Ese ha sido este pequeño video. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse. Porque ahora sí que nos vamos a ir con todo. Con una pila de videos. De viajes, de opiniones. Y de unboxing. Mostrar distintas cosas. También videos sobre temas de criptomonedas. Hay mucho, mucho, mucho. Que hablar sobre ese tema. Y bueno, ahí vamos a ir en los videos. Así que muchas gracias. Por favor, suscríbanse. Nos vemos.